Por lo que siento en mi pecho ante tu proximidad Porque tu sonrisa me hace rico en humildad Por el mundo de alegrías que en tus manos suelo hallar Porque aprendí a tu lado a conjugar el verbo amar Por eso vas a ser mi compañera Para compartir mi pan, mi camino, mi ideal y mi llegar Vas a ser mi compañera No me puedo equivocar Tú serás con quien el día te va a verme despertar Vas a ser mi compañera Porque aunque te contradigan Termino por entender Los problemas, tus enojos, tus caprichos de mujer Porque nada es importante si no tengo tu calor Porque las moras se envidian vernos Construyendo el amor Por eso vas a ser mi compañera Para compartir mi pan, mi camino, mi ideal y mi llegar Vas a ser mi compañera Vas a ser mi compañera V都是 mi compañera VEIBE 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 Gracias por ver el video